Hola, estamos viendo un nuevo tutorial en la Comunidad Universitaria Virtual Andina Cuba. En esta ocasión, mostraremos cómo se utiliza y cómo se visualizan los grupos internos de la comunidad. Vale recordar, y es importante mencionar, que estos grupos son privados para ustedes, porque quiere decir que solamente tú y tus compañeros más tu docente podrán ver la dinámica interna que se está generando en los grupos. ¿Cuántos grupos tienes? Bueno, tú tienes un grupo por cada asignatura que te encuentras cursando este semestre. Por lo tanto, si tienes cinco asignaturas, estás ingresado en cinco grupos distintos. Para poder ver los grupos, lo primero que tenemos que hacer es bajar por la comunidad y lo guiarnos. Una vez que hemos iniciado sesión con nuestro nombre de usuario y contraseña, se desplegará la pantalla completa de la comunidad en la cual podemos encontrar no solo nuestros datos de usuario, sino también todas las dinámicas que nosotros hemos generado en la comunidad. En este caso, y como ya podrían saber, está en la barra de la derecha, es la imagen nuestra, nuestros estados, nuestros amigos, y acá debajo de nuestros amigos y debajo de las solicitudes de amistad están mis grupos. En mis grupos encontraremos todos los grupos que tenemos asignados. Hacemos clic ahí y visualizamos por lo tanto todos los grupos que tenemos asignados. En esta pantalla encontraremos mis grupos, voy viendo a ver todos los grupos, podemos observar las invitaciones pendientes a los grupos que nos han hecho otro usuario y que no hemos aceptado o rechazado. Podemos ordenarlos por los últimos grupos que se han generado, de orden alfabético, los más comentados, los que tienen más comentarios en el muro, los que tienen más miembros, los que están más activos, etc. Acá por ejemplo son todos los grupos que tengo yo, Magisteria de Ciencias Sociales de Aplicada de Iquique, Recarlit, Magisteria de Psicología y Educación, etc. Lo interesante de esta página es que podemos ver cuándo fue creado el grupo, cuántos miembros activos tiene, cuántos debates tiene, acá sale el debate del título, quién lo inició, y cuántas publicaciones en el muro. Si yo quiero, por ejemplo, ver un grupo, tengo que hacer clic en el título o en la imagen, e inmediatamente la comunidad se irá a la página del grupo. Acá tenemos el sitio del grupo de Magisteria de Ciencias Sociales Aplicada de Iquique, información del grupo y todas las opciones que nos ofrece el grupo. Nosotros podemos crear un debate, puede ser un foro relacionado con alguna temática de la materia, con dudas acerca de una prueba, dudas acerca de gestos, etc. Crear un evento, que puede ser la fecha de alguna prueba, la fecha de alguna salida de terreno. Crear un álbum de imágenes. Agregar un video, ustedes pueden sacar un video de YouTube, de Vimeo u otro servidor de videos, con información relacionada a la asignatura, podemos invitar amigos, no publicar en el grupo, y podemos dejar el grupo opción que claramente nosotros nos la recomendamos. Acá está la información del grupo, si hay algún anuncio, si hay debates, creamos acá todos los debates. Nosotros podemos crear boletines, que son crear anuncios que le van a llegar a todos los usuarios. Podemos crear debates, o ver todos los debates. Y está el muro. En el muro se visualizarán, por ejemplo, todos los mensajes que han sido últimamente publicados, tanto por el profesor como por sus compañeros, por orden cronológico, y que solamente podrán leer ustedes como miembros del grupo. Para añadir un mensaje, yo acá escribo un mensaje, y posteriormente hago clic en añadir comentario. Una vez que se añade el comentario, vamos a tener 15 minutos para editar el mensaje. Acá hay uno que yo escribí hace unos 10 minutos, por lo tanto, aún puedo editarlo. Y ahí, haciendo clic en editar, yo puedo editar el mensaje. Acá está, ¿ven? Si estoy seguro, hago clic en guardar. Y acá me va a aparecer aquí en este momento, tengo 4 minutos para editar el mensaje. Salen los miembros del grupo. Puedo ver todos los miembros. Album de foto, a medida que ustedes vayan subiendo álbumes de foto, irán apareciendo. Los videos, lo mismo. Los eventos, acá por ejemplo hay un evento que te da el ensayo y la fecha, etc, etc. Si yo quiero ver otro grupo, me devuelvo a la pestaña grupos, acá. Y se devolverá la página a la pestaña anterior en la cual estaban todos los grupos asignados. Acá nuevamente encontramos a todos los grupos que tenemos asignados. Este sería el tutorial para ver cómo se visualizan y cómo se utilizan los grupos que tenemos asignados al interior de la comunidad. Recordamos que ustedes tienen un grupo por cada asignatura del presente semestre. Cualquier duda, no olviden conectarse con nosotros o a través del Live Support que está en la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.